Hola de nuevo, bienvenidos a LODOC, el espacio que hemos destinado para hablar de salud, de bienestar, de temas de interés que nos importan a todos y nos ayudan a todos en nuestra vida diaria. ¿Alguna vez han escuchado hablar del código fucsia? Estamos seguros que muchos de ustedes no, porque es un tema del que poco se ha hablado y resulta que el código fucsia es una ruta de atención para todas aquellas personas que han sido víctimas de abuso sexual. Ya en unos minutos vamos a desarrollar este tema y vamos a aprender muchísimo acerca de qué hacer en estos casos. Recuerden las líneas para participar, la telefónica 268-6030, nuestras redes sociales, numeral alodoc arroba telemedellín y el correo electrónico alodoc arroba telemedellín punto tv. Para hablar de este caso en específico del código fucsia, hemos invitado esta tarde a la abogada experta o mejor especialista en familia, ella es María Cristina Villegas. Doctora, adelante, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Diana. Qué bueno que está con nosotros. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenida. Buenas, gracias. Vamos a comenzar explicándole a los televidentes qué es código fucsia, incluso cuando pensamos en este programa, doctora, le confieso que enviamos información en las redes, en internet y es muy poco lo que se encuentra. Sí, realmente incluso yo como profesional supe el código fucsia a mediados del año pasado por un proceso que tuve donde había una menor involucrada. El código fucsia es una alerta que puede prender cualquier persona para mover autoridades que se unifican y ayudan a través de profesionales de la salud a determinar si efectivamente se dio la violencia sexual o si hay una amenaza. ¿Quién determina, doctora, si hay un código fucsia? ¿Quién es esa autoridad encargada de determinarlo? Bueno, el código fucsia lo activa la víctima. La víctima lo activa a través de la Policía Nacional, puede llamar al 123, a través de una línea nacional que tiene el ICBF, a través de las comisarías de familia o a través de los hogares o instituciones donde en este caso hay menores. Yo hablo de menores, pero no necesariamente son menores. El código fucsia lo pueden activar niños, niñas y adolescentes, hombres o mujeres que sean víctimas del abuso sexual, que no necesariamente el abuso sexual es una violación, como todos pensaríamos. Como todos pensamos, sí. ¿Qué es entonces violencia sexual en nuestro país, en Colombia y cómo lo determina la OMS? Bueno, la OMS trata la violencia sexual como los comentarios o insinuaciones no deseados a las acciones para comercializar o utilizar de alguna manera la sexualidad de una persona mediante la coacción de otra, la prostitución infantil, la pornografía infantil, los embarazos, que el nivel de niñas entre 11 y 14 años, incluso en Colombia es alto, embarazos no deseados, que sean porque tienen compañeros mucho mayores que ellas y que a través de la manipulación las llevan a tener embarazos no deseados. A nivel de la legislación colombiana, el marco legal dice que la violencia sexual es cualquier contacto, acto o insinuación que amenace, dañe o degrade el cuerpo y la sexualidad de un niño, niña o adolescente, hombre o mujer y que lo ataque en su integridad. Incluso comentarios que puedan agredir esta sexualidad. Sí, sí, porque puede ser y esto es muy grave y no muy bien manejado por todos. También pueden ser los medios los que en los que se los niños ya pasan la mayor parte del tiempo con un computador, con una tablet y hay personas especializadas, delincuentes especializados en meterse, en acceder, pues no sé, con medios de este tipo y acceden a los menores, los papás no se dan cuenta y hay muchos delitos informáticos también que se desconocen y son muchas, la cantidad es mucha. Digamos que el Código Fucsia lleva varios años ya desde su existencia, pero está básicamente hace tres años activo y presente y están haciendo uso de él. Sí. Y esto se debe al incremento en las cifras que estamos hablando de que por lo menos en el último año es un incremento del 8% en las denuncias y siguen y siguen. Y fue a raíz de eso. El 2016 la estadística de violencia sexual era de un 85% y la mayoría de las víctimas eran menores. En el 87 bajó, pero no tanto como se quiso. Entonces se asumió activar ese Código Fucsia. No es solamente en el departamento de Antioquia. El Código Fucsia se da a nivel nacional. En unos lugares le dicen Código Blanco, acá es Código Fucsia. O sea, es como un distintivo para no ser tan agresivo y decir directamente es abuso sexual. Como lo decíamos hace un tiempo para acá, se viene incrementando. Esto se debe a las campañas que están realizando por parte de las secretarías, de las diferentes secretarías. O también porque la gente ha perdido ese miedo a denunciar. ¿Cuál sería ese motivo? No, es más de la administración, porque la gente todavía desafortunadamente tiene mucho miedo a denunciar. Entonces, además hay que tener en cuenta que el abuso sexual no necesariamente es una violación, pero el abuso sexual siempre es una forma de violencia sexual. Entonces la gente cree que si llama y denuncia, esto va a quedar ventilado a todo el mundo y no. Precisamente esto hace que un grupo de profesionales de una manera urgente, de una manera discreta y de una manera efectiva pongan a rodar un poco de circunstancias que determinan si efectivamente el abuso sexual se dio o no. Incluso, doctora, cuando la gente se atreve a denunciar y acudir a estos sitios para hacerlo, hay poca credibilidad incluso por parte de los padres, por parte de las autoridades, por parte incluso de los médicos. Entonces, pues, esto genera más temor aún. Claro, y los niños, hay que creerle a los niños, desafortunadamente la gente dice, no, es que son muy manipuladores, es que están manejando, es que quieren llamar la atención y resulta que si un día tú te levantas y tu niño te dice, no quiero ir al colegio, puede ser que ese día tenga clase con un profesor que de alguna manera está abusando sexualmente de él. Ahí es cuando hay que encender las alarmas. Padre de familia, mucha atención con todos esos signos de alerta. Perezoso, no quiere, no, algo. O sea, hay que ir más allá. Obviamente los niños ahora son niños muy inteligentes y tienen el manejo de muchas cosas, tienen la tecnología, un niño ahora se comunica más fácilmente, pero no creen en ellos, entonces los papás tienen que estar más atentos a escuchar y hacerlos parte de ese grupo familiar y a entender que no es que él está chiquito y no sabe, o él está chiquito y no entiende. Desde eso es que es el aumento de todo este maltrato. Precisamente tenemos una inquietud en la televidente que nos llega por nuestro correo electrónico alodogarroba.tlmedellin.tv Fanny Gañán, muy buenas tardes. Yo quiero saber si el código fucsia funciona únicamente desde los hospitales o también desde las casas. Gracias por la intervención. La inquietud es precisamente lo que hablábamos hace unos minuticos. Desde las casas, desde los lugares donde ocurren, digamos, los hechos, ¿se puede denunciar este código fucsia? Bueno, pues, a ver, según dónde esté la víctima, ¿cierto? Pero no necesariamente se tiene que desplazar a un lugar, sino que de este abuso se puede informar a través de la línea 123 de la Policía Nacional. Está la Policía de Infancia y Adolescencia, están las comisarías de familia. El ICBF tiene una línea nacional que está dispuesta 24 horas, yo creo que la gente no sabe eso, es a nivel nacional, pues, valga la redundancia. El ICBF tiene una línea de acompañamiento, el 141, de acompañamiento para los menores, para sus padres. El niño puede llamar, le hacen juegos, le cuentan, le leen un cuento, le dan información. Entiendo que apenas se está conociendo, pero existe hace mucho tiempo. ¿Pero no es necesario desplazarse a esos centros médicos para hacerle precisamente la valoración? Cuando es evidente, por ejemplo, una violación o golpes o algo que es físicamente muy evidente, tú vas al lugar donde está tu EPS o a un hospital y ellos están en la obligación de activar el código fucsia. Entonces, te hacen un examen físico, te toman muestras, si es el caso, si por ejemplo es una violación, entonces te van a tomar muestras de sangre para mirar si hay contaminación, te van a tomar muestras de flujos. De ahí, según como esté la víctima, la pasan donde un psicólogo, un psiquiatra, un nutricionista, un ginecólogo. Pero hay algo que es como una ayuda, el aborto es un tema muy cuestionado, pero por ejemplo, en este tipo de abusos, antes de las 72 horas, a la víctima le dan la posibilidad de que ella decida si le dan un medicamento para, en caso de que fuera a darse un embarazo, suspenderlo. Entonces, cuando la evidencia es muy, cuando es algo así de urgencia, sí, si tú vas al hospital, hay que pedir que activen código fucsia. Si es de pronto una violencia intrafamiliar y la persona no puede salir y alguien conoce de eso, puede ser a través de las líneas telefónicas. Si no es tan grave, siempre es grave el abuso, pero entonces no es una cosa tan, pueden ir a la comisaría de familia. En cada barrio, las comisarías de familia están adscritas de acuerdo a la territorialidad. Entonces, donde esté el niño, donde esté la mamá, donde esté la familia, habrá una comisaría de familia que atienda estos casos de violencia ya intrafamiliar, no sexual. Porque en la intrafamiliar también hay los gritos, la manipulación, el miedo, ya eso es otra parte de abuso, no tanto en lo sexual. En este sí se activa. En los hospitales hay un lugar que se llama el CAIBAS. El CAIBAS atiende urgentemente los delitos sexuales en menores. Entonces, la persona que va a denunciar se acerca al CAIBAS y ante un fiscal presenta la denuncia del abuso. Y el CAIBAS activa todo. Doctora, ya seguimos hablando en unos minutos del Código Fucsia. Los invitamos a una pausa para unos mensajes, pero ya volvemos a Alodoc. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando hoy de Código Fucsia, que es esa ruta de atención integral ante las denuncias de abuso sexual. Y decíamos, doctora, también hace unos minutos que no solamente se trata de una violación. Hay diversas manifestaciones. La gente siempre piensa que el abuso sexual es que a ti te violen. Muchas veces, entiéndase de la mejor manera, sería mejor que te violaran, a que te estuvieran todo el día haciendo tocamientos, diciéndote cosas, agrediéndote con miradas. Los niños que ponen en la prostitución, el día a día de ellos es una agresión permanente. Y no solamente estamos hablando de penetraciones. Los niños están expuestos a todo, a que los graben, a que hagan videos, a la pornografía infantil. Precisamente recopilamos algunas de esas manifestaciones. Quisiera que las mirara, doctora, y que de pronto ampliáramos un poquito más el panorama acerca de cada uno de estos casos. Estamos hablando del abuso sexual. Bueno, ya en un mayor panorama, en un amplio panorama, entonces entraría ahí la violación. La violación, los incestos, a nivel familiar, desafortunadamente, los victimarios en su gran mayoría son personas que hacen parte del grupo familiar. ¿Siguen siendo los más cercanos los que están causando este daño? Y los cuidadores, el colegio, la niñera, la gente cercana que no hace parte del núcleo familiar, desafortunadamente, y en la que más confiamos. En algunas, no en todas, no puede uno generalizar, ni entonces ponerse como un loco a pensar que todo el que esté cerca al niño no es. Vuelvo y digo, hay que escuchar a los niños, pero hay que estar también muy alertas, porque los niños no dejan de ser niños. Claro. Entonces, en ellos influyen factores como el miedo, que es el que bloquea a niños y adultos, el miedo es la peor. Y por eso son tan vulnerables, ¿no? Por eso son tan vulnerables los niños y los ancianos, pero más los niños. Aquí ya lo mencionábamos, la violación, que es como ese principal factor, el que todos inmediatamente nos imaginamos, pero también es el más común, ¿no, doctora? ¿El incesto? El incesto. Que este tiene pocas denuncias, sin embargo, es uno de esos factores también más agudos. Y es muy común. Y es muy común, claro. Muy, más de lo que uno creería. El incesto se da mucho en las zonas del campo pasa mucho esto. Eso es muy cultural, también desafortunadamente. Y hay zonas del país en las que para ese tipo de personas es normal. Entonces, los niños se ven muy abusados, muy abusados. Las niñas grandes que son abusadas por sus papás o llega otra nueva figura y es un padrastro y sigue con eso y las mamás lo permiten. Y eso hace que crezca. Se lo ve como un derecho, ¿no? Como un derecho al hombre de la casa. Sí. Al que trae la comida y al que trabaja por nosotros. Es muy común. Prostitución forzada. Esta sí que también la vemos a diario. Incluso, hay que decirlo, en nuestra ciudad, en algunos lugares es muy evidente, se viene trabajando fuertemente por ese tema, pero... Y hay personas que viajan de otros lugares, incluso del exterior. Medellín está marcada por eso, desafortunadamente. Y hace algunos años, en Sudamérica, el índice de prostitución infantil más alto estaba en Colombia y en Medellín. Ese también tiene como un peligro y es que muchas veces esto ya trasciende a una trata de blancas. Y las niñas que empiezan en esa prostitución infantil se las llevan y las desaparecen y se las llevan a seguir prostituyéndolas en otros lugares, muchas veces fuera del país. El embarazo o el aborto forzado. También está incluida como una de esas manifestaciones de abuso sexual, que es algo indeseado, por A o por B. Ya sea porque se dio el embarazo o porque se llega finalmente a un aborto. Y en muchas oportunidades son niñas menores que se enamoran de hombres mayores y estos hombres las abusan y las utilizan para eso. Entonces, también el índice en Medellín es alto. El embarazo en niñas menores de 14 años aquí está disparado. Y la pornografía infantil o forzada, que es algo que digamos hoy en día es más, entre comillas, fácil de hacer, por la tecnología, por las redes sociales, por... No, y porque al niño de una corta edad lo coge, entonces el papá le dice, báilame, ponte esto, y el niño cree que como está con su papá o con su tío o con su tía o con la mamá, muchas veces, desafortunadamente, pues está salvo. Y está jugando y resulta que no está jugando, sino que lo están grabando, esos videos salen y ahí llegamos a la pornografía infantil, que también es un alto porcentaje. Sí. Bueno, doctora María Cristina, hablemos un poco de las características de ese protocolo cuando se activa el código FUCSIA. ¿En qué consiste? Bueno, el protocolo se activa e inmediatamente la víctima entra a manos de un grupo de profesionales que está conformado por médicos ginecólogos, pediatras, trabajadoras sociales, psicólogas, psicólogos, médicos forenses, que ya hacen su trabajo en la parte de fiscalía, cuando ya la denuncia pasa al CAIVAS o a la entidad que se encarga de responsabilizar al victimario y hacen exámenes, hacen juegos con los niños, les hacen terapias, tratando de no re-victimizarlos, o sea, pasaste por el ginecólogo y le contaste, fuiste donde la trabajadora social y le contaste, fuiste... No. Ellos determinan y tienen todos los argumentos y toda la experiencia en detectar cuándo hubo o no un abuso. Claro que sí, porque si no estarían re-victimizando. Y en lo normal, la re-victimización también se da mucho a nivel familiar. Cuando un núcleo familiar tiene esta dificultad, es muy importante que estén atentos a no estar preguntando, preguntando, volviendo a tocar el tema, porque esto muchas veces incluso hace que el niño en una reacción negativa se bloquee totalmente y entonces ahí se interrumpe el procedimiento y puede ser que haya una conclusión o un dictamen que no sea el real y ese niño va a quedar otra vez en manos del victimario porque se bloquean y no vuelven a hablar de eso y queda interrumpido lo que se ha logrado con los otros procesos y los otros profesionales. Se ven ya en la adolescencia, ya cuando están adultos o cuando quieren conformar familia. Ahí es cuando esos rayones salen a relucir. Sí. Hasta ahora tenemos llamada, es Carolina Aristizábal, de Robledo. Buenas tardes, adelante. Sí, a lo buenas tardes. Yo quisiera saber, en este tema del código fucsia, uno cómo puede serle explicar a los niños ante cualquier situación que se presenten, sobre todo con familiares que hagan insinuaciones o que quieran sobrepasarse con ellos, cómo poderlo tratar con ellos, con los más pequeños de las casas. Así es, gracias por la intervención. ¿Cómo animar a nuestros niños a denunciar? Qué buena esa pregunta. Yo diría que tendría uno que ser más preventivo que curativo. Entonces, está en nosotros los padres y en la familia hacer que los niños sean más firmes, que los niños tengan más confianza, que sean niños que tranquilos le digan al papá o a la mamá. O sea, hacer niños seguros. Vuelvo y repito, el miedo es fundamental aquí. El miedo juega una parte muy importante porque es de ese miedo que quien va a agredir se aprovecha. Entonces, está como en nosotros hacer niños seguros. Mira si lo que le decían a uno, tú sabes que tú tienes unas partes íntimas, que solo te las voy a tocar yo mientras tú creces. Esto no es normal que ni el papá ni yo en determinada edad lo hagamos. No te dé miedo decirme si te dicen que es que me va a pasar a mí algo. Porque muchas veces, por ejemplo, los victimarios le dicen a los niños, bueno, si tú cuentas esto, entonces le va a pasar algo a tu mamá o le va a pasar algo a tu papá, lo van a meter a la cárcel, a ti te van a llevar a una institución. Entonces, el niño dice, me quedé solo, me morí, mejor no cuento nada y sigo permitiendo. Entonces, yo creo que en los adultos está formar niños firmes, tranquilos, seguros de que cuentan con un núcleo familiar, no solo el papá y la mamá, en el que pueden confiar niños que se fortalezcan en eso. Y eso nace del hogar. El colegio obviamente juega un papel muy importante, pero desafortunadamente a nivel de las instituciones también se ve que hay mucho abuso sexual. Bueno, doctor, hacemos nuevamente una pausa para unos mensajes y regresamos a Lodoc para seguir hablando de Código Fucsia. Regresamos a Lodoc. Recuerde que usted todavía está a tiempo de participar en la línea telefónica 268-6030. Hoy estamos hablando de Código Fucsia. Hemos aprendido mucho acerca de qué es esta ruta integral de atención para todas aquellas víctimas de abuso sexual. Hemos aprendido cómo y dónde denunciar y sobre todo esos efectos que causa en estas víctimas y que tenemos que estar preparados y alertas como padres de familia ante cualquier signo que puedan presentar nuestros chiquitos. Doctora, recordémosle por favor a la gente, a los televidentes, cuáles son esas líneas en las que se puede denunciar. Ese ánimo a denunciar también es otra, digamos, de nuestras funciones en el programa de hoy. Así que adelante usted tiene la palabra. Bueno, yo quiero que la gente se intere de que no está sola, de que puede pedir ese tipo de ayudas, de que hay hogares para resguardar a los niños, a las madres, a los abuelos y que no olviden las líneas. El 123, que es la policía, y hay policía de infancia y adolescencia. La línea nacional del ICBF, que es la 018-091-8080. La línea 141, que también es del ICBF. Y ya lo más cercano en la comunidad serían las comisarías de familia, el CAIBAS, en el caso de una urgencia, los hospitales, también puedes llamar al lugar de tu EPS y ellos te activan y te ayudan con el código FUCSIA. Lo van a hacer de una manera prioritaria, de una manera confidencial, con calor humano, porque no es fácil una persona que se abra decir eso, pero tienen que hacerlo. Tienen que creer y confiar en los niños y fortalecerlos para que no sean más abusados. Qué importante ese mensaje final, doctora, escucharlos, creerles y acompañarlos. Gracias por todo lo que nos ha mostrado esta tarde acerca del código FUCSIA por acompañarnos. A ustedes, por supuesto, también por estar ahí presente. Nos vemos mañana con otro tema en Alodoc a las 5 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!